¡Ajá! Bueno, vengo como un mes tarde a esto, literal vi esta película en el estreno, pero bueno, hoy vamos a hablar de Intensamente 2. La primera me encantó, que me doy cuenta que nunca le dediqué un video, pero bueno, el punto es que por eso fui a ver esta en el estreno y también me gustó muchísimo. ¡Eso sí, loco! No la volvería a ver, en serio viéndola me dio ansiedad, es en serio, pero eso muestra lo bien hecha que está. Además, miren, a lo mejor les va a sonar exagerado o dramático, pero pienso yo que esta película animada te da el mejor mensaje que puedes recibir de una película de Disney, lo digo en serio. Ya van a ver a qué me refiero. ¿Qué tal chicos adultos? Soy el Day aquí mudándome sin lucing y esto es Medio Ansiedad. Mis panas, la sorpresa que me llevé cuando me di cuenta que esta continuación de hecho fue buena, no se imaginan cómo salí del cine. Yo estoy traumado porque a mí me hablan de secuelas y automáticamente lo relaciono con algo malísimo, especialmente si viene de Disney. Aunque bueno, estos son Pixar, entonces no exactamente... Ah, me entendieron. Intensamente 2, o bueno, del revés 2, Grande España. Es una película que me gustó mucho, pero ¡cómo la sufrí, eh! ¡Dios mío! Sin embargo, les sonará exagerado lo que voy a decir, pero esta película te da una de las enseñanzas más importantes que vas a tener en tu vida. Sí, de dibujitos animados y todos, también puedes aprender bastante. ¿De qué estoy hablando? Démosle. Esta película lleva la misma protagonista de la anterior, Riley, pero esta vez es adolescente, la época favorita de todos, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo olvidar esa época donde odiaba la existencia misma sin razón? Y miren, la película ejecuta varias cosas dirigidas a los niños, que a mí me parece excelente. No solo son los personajes animados súper lindos, que por cierto, más allá de lindos, ¡qué calidad de animación, eh! Alegría es como peluda, o no sé, y le veía los pelos moverse cada vez que ella hacía algo, ¡what the fuck! También hay mucho de eso de aventura, de que vamos para allá, de que tenemos que conseguir el yo no sé qué. Lleno de chistes y demás, insisto, algo positivo y necesario, porque en teoría esto es para niños. No se me hizo desagradable, al contrario, me servía para agarrar aire a mí. Porque miren, podrán ser dibujitos, pero el mensaje que lleva esta película es denso como ninguna, porque tiene tal vez el máximo villano de la historia de la animación. Y no estoy exagerando, eh. Y dicho villano es tú mismo. Tú mismo eres tu mejor aliado, es verdad. Pero también puedes ser tu peor enemigo. Se presentan unas nuevas emociones que vienen siendo una especie de derivados de las anteriores. Vamos a hablar un poquito de cada una. Tenemos a Vergüenza, un pibe que siempre se le ve la raja cuando hace algo, ¡qué grande! Es buena gente, pero por el miedo inexistente de hacer el ridículo, pues no interviene ni toma la iniciativa. Cosa que puede hacer perfectamente porque es gigantón, hace lo que quiere. Envidia es esa que le brillan los ojos por las cosas ajenas. No importa lo que sea, ni siquiera importa si es algo debatiblemente mejor o no. Si no es de ella, entonces lo envidia. Y sí, así funciona. El aburrimiento, creo, creo que dijeron otro nombre en la película. Porque esto engloba varias cosas, no solamente es el estar aburrido. Pero bueno, esta es, según yo, la característica más adolescente de todas. Ya saben, metida en el teléfono, con audífonos, todo le da igual. ¡Qué pereza! ¡No me molesten! ¡Soy muy cool! ¡Dios santo! Yo fui así, me acuerdo, y me dan ganas de darme una cachetada. Y cómo no, la que te acompaña el resto de tu vida si no la manejas, la ansiedad. Y miren, aquí lo importante a mi vista no es qué hace cada una. Aquí les di una breve descripción, pero lo importante son dos cosas. Primero, que todo esto eres tú. Tú no eres solamente una persona feliz, también tienes ira. No solamente envidias, también puedes tener vergüenza. Y segundo, y de largo lo más importante, estas emociones no son malas. Lo malo es dejar que te controlen. La ansiedad se lleva a los focos porque, ¡por Dios, es un monstruo! Que si tienes más de 15 años, sabes que es verdad. Pero todas en exceso y sin control pueden ser perjudiciales. Eso incluye a la felicidad. Un exceso de alegría es problemático porque empiezas a restarle importancia a las cosas. Tal vez tienes un problema, pero lo ignoras y lo dejas crecer y crecer. Porque, claro, estás sumamente feliz, ¿qué importa? Y luego te explota en la cara. Así funciona. Entonces, la película va de que tú eres el que controla tus emociones, no ellas a ti. Sin embargo, pues yo siento que esto es algo básico. Es decir, es algo que creo yo innatamente sabemos. Sabemos que tenemos que pensar las cosas y no dejarnos llevar. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Además, es difícil también identificar cuando una emoción está tomando control de ti. Es difícil porque es algo tan abstracto. Ah, pero aquí es donde la película brilla más, a mi parecer. Como cada emoción está representada por un muñequito de estos, tú puedes identificar cuando uno toma el control o cuando no. Y esto se ve reflejado en, obviamente, cuando toman la máquina. Pero también en las acciones de Riley. La película es algo excelente porque no es lo mismo que te digan. No dejes que te controlen las emociones. A que te muestren qué es lo que pasa cuando eso ocurre. Y te enseñe cómo puedes darte cuenta. Al principio dije algo importante. Tú eres tu mejor aliado. Pero también eres tu peor enemigo. Y esto lo hace magistral en la narrativa de la película. Porque fíjense esto. Se establece que Riley juega al hockey. Miren, ya va. Yo no voy a venir a decirles que sé del deporte. Porque jamás he visto un partido de esto en mi vida. Es más, no sé si se les llama partido o juego. No sé, soy sudaca. Yo no juego esto. Sin embargo, me cuentan que Valentina, creo, Valeria... Val. La capitana del equipo es una leyenda local. Porque en un examen anotó dos goles. No solo eso. El equipo mayor ya sabía de la existencia de Riley. Ellas dicen que habían escuchado de ella por la entrenadora. Por eso le abren las puertas al equipo. No es porque es la protagonista. Es que la entrenadora ya les había hablado de ella. Y pues cuando la vieron jugar, con más razón. Sin mencionar que son mayores. No sé sus edades exactas. Pero ponte que Val tenga, no sé, 15. Y Riley 13, yo qué sé. No parece mucho, pero a esa edad. Alguien con un año mayor lo ves como un abuelo. Entonces, la niña era tan pero tan buena que hasta esa barrera rompió. No solo eso. Vemos que en el partido mete como cuatro goles. Dribla como a cinco personas. Antes había asistido como a seis. Que miren, a lo que voy es, para hacerla corta. Riley es el Michael Jordan del hockey. La tipa es un monstruo. De verdad, la niña es un prodigio. O bueno, eso parece. Y esto, en la narrativa de la película, es clave. Porque, si se fijan, estaba fracasando. Porque dejó que las emociones tomaran control de ella. Y es eso. Uno no dimensiona el daño que te puede causar. Dejar que tus emociones te controlen. Pero aquí sí. Riley está en una espiral de pánico. Cuando el hockey es su máximo talento. Le podrán fallar otras habilidades. Pero allí no, viejo. Y esto le pasa a esta niña. Pero a nosotros también. Capaz eres buenísimo en algo. Y tú lo sabes. Y lo has demostrado antes. Pero te dejas consumir por las emociones. Y cuando vienes a ver, tú mismo te autosaboteas. Por eso, tú también eres tu peor enemigo. Porque puede venir alguien a decirte. Ah, eres malísimo, guácala. Pero si tú no lo permites, eso no te va a afectar. Pero si eres tú mismo, desde adentro. El que te hace daño porque no controlas lo que sientes. Eso sí es letal. Y ese es el daño que hace la ansiedad. La ansiedad, como bien te explican aquí. Es esa que se prepara para múltiples escenarios. La cuestión es que no toma el raciocinio en consideración. Solamente escenarios. Por lo que puede ser el escenario más imposible y ridículo. Cosa que nunca va a pasar. Pero ahí está la ansiedad preparándose por si acaso. Y la cosa escala absurdamente. Te vas a dormir y mañana tienes un examen, por ejemplo. Y empiezas a pensar. Hoy, ojalá no se me olvide. Hoy, Dios mío. ¿Y si dejo el lápiz en la casa? Y de repente no puedo escribir. Oh, no, no. ¿Y si pierdo mi identificación y me para la policía y no llego al examen? O peor, si cae un meteorito y pierdo el examen y no apruebo. O peor aún, si el meteorito le cae al maestro. ¿Cómo después me graduo? ¿Será que vivo bajo un puente? ¡Pana! Detente, detente. Eso es la ansiedad. A menos que te hayas leído un libro o que de verdad te haya interesado aprender por tu cuenta. ¿Cómo es que se manifiesta esto? Lo probable es que no lo veías tan claro como en esta película. Y eso me pareció a mí maravilloso. Porque aparte de enseñarte que eso es parte de ti. Te enseña a controlarlo. La representación con la maquinita de control es perfecta porque Riley tiene un ataque de pánico. Tremendo, por cierto. Y si me preguntan, bastante normal. Un niño chiquito que vaya a la función no lo va a captar, pero un viejo sabe lo que está pasando aquí. ¿Cómo la niña sale de eso? Simple. La ansiedad suelta los controles. No es que la eliminaste. No es que la erradicaste para siempre. Simplemente no le permites controlarte. Déjala ir. Fíjense lo que le hace al personaje, a la niña. Ella es Michael Jordan del hockey, pero por dejar que sus emociones la controlen. Estuvo a punto de fracasar sin razón en su área de mayor control y talento. Y para lograr pasar no tuvo que hacer nada extra. Solamente tuvo que soltar los controles. Dejarla ir. Dejar ir a la ansiedad. Hay un dato curioso y es que el padre de Riley no le hace caso a la ansiedad. En su cabeza tiene sus emociones y la ansiedad de él de repente viene corriendo. A decirle, ¡Ah, ten cuidado! ¡Ah, el meteorito! Y lo ignora y le da una patada por las nalgas. Y es eso. Ya ese señor es un adulto. Ha vivido tanto y ha aprendido tanto que sabe que simplemente no puede darle poder. Siempre estar allí porque es parte de él. Pero no dejes que tome el mando. Ese es el truco. Y miren, esto para mí es de las mayores enseñanzas que he visto yo en una película animada de siempre. Porque sí, muchas te enseñan cosas sentimentales e importantes igual, como valorar a tu familia, querer a tus amigos, confiar en ti. Sí, todas esas son importantes. La cosa es que esta te hace mejor. Es la que te hace triunfar. La que te hace lograr tus metas. Cuando te sientas saturado, piensa en la maquinita. Y en el monito naranja que le está dando a todas las teclas. Piensa en eso y vas a visualizar que te están controlando. Y cuando tienes algo visible, es más sencillo identificar un problema. Y si lo practicas y lo practicas y al final lo dominas. Hermano o hermana, no te detiene nada ni nadie. No, miren, me gustó mucho esta película. Genuinamente salí reforzado. Incluso pienso que salí siendo una mejor versión de mí. Es una locura. Suena dramático, pero es lo que es. Tú eres tu peor enemigo, pero puedes ser también tu mejor aliado. Eso sí, me dio ansiedad, loco. Ver a Riley hacer tanta idioteza, auxilio. No pude. Aquí la representan con el monito este naranja loco. Pero yo fui a este perrito durante la última parte de la función. No volvería a ver esta película ni cagando. No la tanqueo. Sin embargo, es de esas películas animadas que debes ver al menos una vez en tu vida. Así de buena fue Intensamente 2. Digo, del revés 2. ¿Cómo sé? No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba DayteDice. Donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Day. Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal, me dicen Day. Donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.